hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal bienvenidos a Café Arti Scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con un proyecto de cartonaje he estado pensando realizar una cajita en forma de piano que vi, no fue un tutorial fue una foto que vi en uno de los grupos de facebook pero la persona bueno solamente mostró su bella foto y yo me estoy inspirando de ellas pero bueno yo saqué mis medidas mis propias medidas mis propios moldes para enseñárselos a ustedes y bueno y ver cómo queda por supuesto lo primero que tenemos que hacer es una cajita una cajita en forma rectangular este es parecido a como vienen las cajas de cereal pero obviamente la tenemos que hacer desde cero porque esto tiene que ser fuerte entonces bueno yo voy a utilizar cartón cartón de como de 2 milímetros de espesor este que le dicen en creo que contra colado entonces vamos a necesitar dos piezas de 17 x 22 centímetros otras dos piezas de 5 x 22 centímetros vamos a colocársela acá para que no se me confunda sí y vamos a utilizar una pieza de 5.5 x 17 centímetros que será la base de nuestra cajita antes de realizar esta caja yo voy a pintar voy a pintar el cartón porque porque no tengo un papel que me llegue exactamente sea que me cubra está por lo menos estos dos laterales lo del frente la parte del frente la parte de atrás verdad y los laterales o sea no me llegan no me llega el papel pero bueno yo quiero pintar mi cajita antes de empezar a armar lo primero que vamos a hacer es utilizar pintura blanca acrílica y vamos a empezar a armar ésta a pintar esta cajita bueno señores ya pinté lo que van a hacer todos mis cartones para la caja si entonces todavía no están completamente secos esto hay que dejarlo secar muy 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 bien para pegarlos yo estoy esperando que salga un poquito el sol porque está bien tempranito entonces este para no vale con la pistola de calor pero podemos seguir pintando porque bueno mi idea es como ya les dije decorar de una vez está este cartoncito sí para no utilizar lo que es papel si ustedes tienen papel de los que les forman con papel perfecto lo pueden hacer con papel yo estoy diciendo como lo estoy haciendo yo bueno fíjense yo voy a utilizar voy a aprovechar voy a utilizar este es este es el que me llegó a utilizar este para decorar mi cartoncito yo hice este color o sea lo acabo de sacar lo saqué con amarillo con este verde con este azul oscuro con este azul claro y blanco para sacar este color es como un verde pistacho o algo así no sé cómo no sé qué color es este pero me agrada está bonito voy a pintar esto y voy a pintar esto y voy a utilizar una esponja porque porque miren lo que yo les dije que este estén es el tiene un acetato tiene como un pegante aquí miren cómo se pega miren cómo se pega para que no se mueva mucho el extensivo yo voy a ubicar mi estén sí sí así bien y entonces vamos a empezar a pintar si miren cómo es el color me encanta cómo quedó entonces voy a tomar un poco de pintura descargo porque no quiero este que tenga mucha pintura porque se puede colar por debajo entonces voy a dar así pequeños toquecitos recuerden que al terminar de pintar de utilizar su esténcil siempre tienen que lavarlo sí o limpiarlos para que le quede yo no sé si al limpiar este se le dice le si lo llevo a lavar se le quitará el pegante que tiene por detrás pero bueno primeramente me va a ayudar ese pegante que tiene entonces le voy a dar pequeños toquecitos así para pintar todo mi cartón bueno señores ya tengo todas mis piezas pintadas bueno menos esta porque va a ser la base yo voy a pegar estas piezas lo voy a hacer con silicón frío no lo voy a hacer con silicón caliente porque si es más rápido hacerlo con silicón caliente pero siento que con el silicón frío me va mejor entonces voy a echarle voy a colocar una poca cantidad de silicón frío me rascó los bordes lo voy a sostener de mí de mi base de acá y bueno voy a colocar el pegamento voy a ir pegando sosteniendo un rato para ir pegando todas las piezas después que yo pegue todas mis piezas voy a colocar lo que es la base la parte de abajo de mi cajita sí entonces bueno vamos a ir pegando i 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 ok aquí tengo ya mi cajita ya la pegué sí ya pegué todas mis piezas entonces voy a dejarla a un lado espera que se seque un poco más si vamos a empezar a trabajar con otra pieza que son estas que están acá sí estas piezas yo las saqué bien y se las voy a dejar en la página en mi página de facebook o sea si ustedes quieren realmente hacer este proyecto se lo voy a dejar en mi página de facebook o en todo caso mi blog pero yo veré en que la se la voy a dejar para que ustedes solamente lo que tengan que hacer es descargarla so si la van a descargar en una hoja esta es la que les voy a dejar la van a descargar en una hoja word tal y que se yo no así normal y simplemente lo que tiene que hacer es la que hacer es la pero lo que voy a dejar es la que voy a dejar la es recortarla fíjese yo la recorte en una la pase en un cartón un poquito más grueso y de allí si lo trasladé a mi cartón más grueso no para poderla sacar esto fue todo lo que hice o sea ustedes agarra imprime su plantilla la recorta le va a quedar así y la pasa a su cartón eso es lo que van a hacer entonces este estas dos plantillas perdón que esto es todo estas dos piezas van a ir acá van a ir acá va a ir de esta manera se pega entonces voy a pintar nuevamente estas piezas en blanco y le voy a hacer de cupas por acá tengo una servilleta súper bonita y creo que le va a ir muy bien para mi cajita entonces bueno vamos a hacer de cupas a estas dos piezas i y ¡Gracias por ver! 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 por aquí marco acá y lo mismo hago el otro lado entonces en este punto es que vamos a abrir nuestro agujerito bien ahora antes de pegar ahora sí vamos a pegar nuestra tapita esta tapita la voy a pegar simplemente para que me abra así tal cual si voy a colocarle acá lo que puede ser una cartulina como les dije o una cinta de tela vamos a ver y y y ok ya pegué lo que es la bisagra sea lo que me va a cerrar mi tapita abrir y cerrar porque quiero que quede así tal cual ahora sí este yo creo que estamos listos para pegar esta pieza sí voy a buscar el brad porque la niña no lo ha buscado bueno estaba buscando los brazos no tenía no me conseguía lo tengo metido en este puche de lente pero como no ha decorado la caja no lo he identificado ay no 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 yo eres la peor ajá bueno ya acá tengo dos brazos entonces fíjense como les dije voy a pegar mi cajita acá si este voy a pegar primero esta parte acá voy a fijar la si y eso lo voy a hacer con silicón caliente vamos a ver cómo me va si no me va muy bien lo hago con silicón frío y y y y y y y y y perfecto ahí quedó ahí quedó ahí vamos y me está encantando como está quedando este fíjense ahora vamos a hacer la tapa para la tapa yo tengo estos cartones y esta es una maderita bueno esta es de 16.5 x 5 centímetros esta es de 5.5 centímetros por 17 centímetros y esta es de 11 x 4.5 centímetros entonces que vamos a hacer esta que es la de 17 x 5.5 centímetros es la que va exactamente acá va a quedar parejita parejita a nuestra caja esta otra que como ven es reciclada va a ir en la parte de abajo acá lo más centrada posible que nos quede como un bordecito por los lados porque porque esta es la que va a encajar acá ahorita se va a caer porque obviamente está por dentro es la que va a encajar acá para que la caja la tapa no haga esto si no haga este movimiento y esta otra simplemente va a ser de adorno acá va a estar pegada acá posiblemente le coloque otra más pequeña arriba no sé pero por ahora es así entonces voy a forrar voy a pegar esas piezas y voy a voy a forrar y a pegar esas piezas bueno como les dije acá está la pieza la que les dije la que va por debajo la que va a hacer la tapa como tal y la de la parte en la que va a estar en la parte de arriba entonces fíjense ella queda completamente fija no se cae bueno si le da duro se cae pero no se mueve pues si entonces no se mueve de acá entonces como veo que se va a ser un poco difícil para para abrir cerrar lo que tenía pensado bueno como ya les había dicho colocarle otra más pequeña arriba si acá y acá colocar una decoración que me permita abrir la tapa con más facilidad estaba viendo esta este estos corazones que tengo acá pero no los quiero colocar a costado los quiero colocar así parados si para que me sea como un jaladero entonces lo que estaba pensando es por eso fue que hice esta otra pieza es colocar el corazón acá fijarlo con pegamento pero a su vez también colocarle un refuerzo como con alambrito estos alambritos que este que está acá este alambrito viene en este tipo de flores estas que son así lo que hice fue recortarlo entonces para amarrarlo por la parte de abajo y ahí si pegarlo acá si para que me quede completamente firme entonces voy a hacer eso para empezar con la decoración de la caja ya tengo por acá de todas maneras algunas decoraciones que tengo pensado colocarle y también acá en la parte de acá adentro le coloque esta tela no está pegada aún fíjense esta es una tela como de seda le coloque unos alfileres para aguantarla y le coloque acá esta es una goma espuma entonces bueno lo que tengo pensado es colocar así bien derechito y ya meterlo aquí que es donde va a ir el lapicero bueno para que se vea un poco más bonito entonces bueno vamos a hacer primero lo que es la tapita para comenzar con la decoración de la caja como tal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedó súper resistente de verdad la cajita y la tapita también, pues como le dije que no se cae con facilidad, pero tampoco cuesta para sacar, abrir y cerrar. Y queda súper bien allí. Bueno, este fue mi proyecto para el día de hoy. En verdad espero que les haya gustado. Ya saben que en mi página de Facebook les voy a dejar el moldecito más que todo de esta parte porque lo demás ya vieron lo fácil que es el proyecto. Y esto por si alguien me pregunta, porque me lo han preguntado en otras oportunidades, ¿cuánto tardé en hacer esta cajita? Realmente tardé dos días y eso fue porque bueno, me tuve que parar, que no sé qué, que si la escuela, la comida, todo lo demás. Entonces bueno, pero tardé dos días lo hace súper fácil, súper rápido, más que todo también porque no forré prácticamente nada con papel, como ya vieron lo pinté y todo lo demás y bueno. Y atrás lo dije así, tal cual, no le hice ninguna, ninguna decoración porque seguramente esto va ahí hacia una pared, entonces no quiero colocarle nada por acá. Y bueno, por la parte adentro sí me falta colocarle la cosita esta que todavía no se le he cosido, pero bueno, quería mostrárselos así a ustedes, pero ya saben que esto va acá para colocar el lápiz. Tengo que hacerlo, colocarlo bien, por supuesto, este, vamos a colocar un lapicero que tengo la mano, un portamina, para colocar el lápiz. Bueno, y ya tenemos si va a hacer un libro de firmas ideal porque bueno, aquí mismo guarda su lapicito y bueno, adentro su libro de firmas. Y bueno, esto ha sido todo, en verdad espero que les haya gustado y como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, quédense mucho, ámense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!